Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Sabéis que me gusta a menudo comentar y dar mis propias versiones de distintas historias y fábulas de los sabios de la antigüedad. Estos sabios y filósofos de la antigua Grecia, de la antigua China, y en realidad de cualquier cultura de la antigüedad, en la que esos iluminados, por decirlo de alguna manera, nos mostraban aspectos de la existencia o de la realidad que quizás solo podían contar con cuentos. El que me guste indagar y buscar ese posible significado, o esos posibles significados a todas estas historias, evidentemente no significa que me identifique con una u otra. Simplemente trato de buscar, como dicen los Hopis, que en cada cultura y en cada religión hay un granito para sumar a esa gran playa de la verdad. Para que os hagáis una idea de cómo quiero encuadrar un poco el tema de hoy. En 1974 el gobierno hindú recibió una buena noticia de parte de sus ingenieros, porque presentó ante la sociedad a su Buda sonriente. Este Buda sonriente, al contrario de lo que su nombre podría indicar, era una bomba atómica. La primera bomba atómica que al parecer fabricaron los ingenieros, bueno, digamos adeptos al gobierno hindú, de una u otra forma, ya sabéis. Al parecer, estos ingenieros fueron formados como parte del pago de, bueno, de un favor que debían, al parecer, los estadounidenses a los hindúes. Todo por la acogida, por parte del gobierno hindú, de los exiliados del Tíbet, el Dalai Lama y, bueno, sus 13.000 seguidores. Esos 13.000 seguidores o séquitos que formaban en realidad el grueso de las familias nobles, de las familias nobles y feudales que gobernaban en el Tíbet desde hacía siglos. Para que os hagáis un poco una idea, daros cuenta que, como he dicho con el Buda sonriente, quizá nada es lo que parece. Todo lo que nos muestran en los medios y no lo repiten tan a menudo y, bueno, están de acuerdo todos los grandes grupos y sociedades en auparlo como ídolo y mito, supongo que es por eso, por pago de parte de un favor, por decirlo de alguna manera. Para reconocer un poco parte de todo esto y cómo lo podemos encuadrar para saber, en realidad, qué es lo que pasa aquí. Porque daros cuenta que, por ejemplo, daros cuenta que aquí en España un juez, el año pasado me parece, no me acuerdo ni del nombre, me parece que era un... bueno, no voy a decir porque no lo recuerdo más, venía ahora de rebote. El caso es que aquí se pidió, digamos, juzgar, perseguir y juzgar al expresidente de China. Bueno, en todas aquellas... cuando se movió todo esto de la campaña del Tíbet y demás, hace varias décadas, pues el presidente que había entonces en China, bueno, pues el juez de aquí de España, los juzgados de aquí de España, lo pusieron eso, para juzgarlo, para pedir un juicio penal por sus crímenes, bueno, contra los habitantes del Tíbet, contra ese genocidio que supuestamente, ya sabéis, se está cometiendo. No hay que obviar que en cualquier guerra, en cualquier enfrentamiento, en cualquier invasión, siempre hay dolor y muerte. O sea, luego nos muestran la parte que quieren en cada sitio, en cada parte, y lo demás, pues bueno, supongo que lo guardan para que no lo veamos. Supongo que también, por ejemplo, se oyen voces de que, bueno, el representante del gobierno chino, bueno, en estos lares del Tíbet, en realidad, no oculta que no quiere, o sea, trata de censurar de todas las formas posibles, digamos, las voces de, digamos, de los tibetanos, o de parte de los tibetanos, al menos. Pero, ya digo, eso no obvia, que las razones de unos u otros, o los motivos de unos u otros sean mejores que los del contrario. Daros cuenta que para ver todo esto de, bueno, la independencia del Tíbet sobre China, es lo que os cuento de aquí en España, mientras que aquí siguen sin ser juzgados nadie, absolutamente nadie, de una dictadura de 40 años, pues mientras que aquí no miran a nadie, ni juzgan a nadie, ni miran ningún crimen, incluso después de haber destapado fosas comunes, como en, digamos, en la Cruz de los Caídos, en las que, bueno, las calaveras se amontonaban, y los huesos se amontonaban, bueno, da miedo ni explicarlo. Entonces, suele ocurrir en todos los sitios igual, el que uno tenga poder y, bueno, muestre ante los medios y demás su parte de la verdad, esa versión suya no significa que lleve razón ni que sea el bueno. Para ver todo esto un poco, daros cuenta que ya os digo que el Tíbet llevaba, digamos, dependiendo de la China, formando parte de China durante varios siglos, esto se debe, digamos, a siglos atrás. Y entonces, ¿cómo podemos explicar que en un momento dado ese Tíbet pida la independencia china a una parte de ellos mismos, supuestamente, bueno, propague un genocidio prácticamente, que es lo que algunas fuentes, digamos, cacarean y exponen ante los medios durante, ya digo, durante décadas llevan haciéndolo? Hay que daros cuenta que, por ejemplo, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, digamos, en China, al igual que había pasado aquí en España, ese enfrentamiento, ya sabéis, los comunistas y los fascistas, las dos puntas de una correa, la que nos ata a todos los demás. Entonces, aquí en España, por ejemplo, ganó el fascismo con Franco, pero en China ganó el comunismo de Mao Zedong. Entonces, en primer lugar, Mao Zedong supongo que tendría cosas mucho más importantes de las que ocuparse, que estar pendiente de, bueno, una u otra parte, digamos, de China. Simplemente, pues eso, estaría ocupado en formar gobierno, en formar lo que él querría formar de China, y no creo que se dedicara a, bueno, a mirar puntualmente a un sitio más que a otro, como no fuera quizás en la parte central donde instalaran el gobierno y demás. Pero con el paso de los años, claro, aunque luego en el papel, ya sabéis, que ninguna política, ningún, digamos, dirigente, expone de verdad lo que luego hace, o sea, sus actos y sus palabras nunca tienen nada que ver. Pues, ya digo, estos comunistas que habían ganado en China, bueno, las palabras y los, lo que extendían, el mensaje que extendían, era, pues eso, el reparto de tierras, la igualdad de, bueno, entre las personas y demás. Pero, ya digo, que en el Tíbet llevaban muchos años bajo, digamos, una especie de gobierno feudal, o sea, el mismo feudalismo que había cuando la Inquisición, por ejemplo, aquí en Europa, en el Tíbet llevaba, o sea, no había parado, o sea, ese feudalismo seguía vigente en el Tíbet. El mismo que aquí, sabéis que la Inquisición, cuando quemaban a cualquier persona, o casos como los que os conté el otro día, de Blas Tepes, ese Drácula, o esa Baturi, esa condesa que se bañaba en sangre, supuestamente, o sea, todo pasa lo mismo. Los perdedores siempre son señalados y los ganadores siempre son aupados, o al menos, algunas veces, incluso los perdedores, si son, bueno, ayudados por otro grupo fuerte, igual de fuerte que el que la ha ganado, pues, bueno, al menos en una parte del mundo se oirá la voz de esos, que es lo que quizá pasa aquí. Para daros cuenta un poquito de, bueno, las lindezas que se podrían encontrar en ese estado feudal del Tíbet, antes de la llegada de los comunistas, que ahora veremos un poquito, por ejemplo, daros cuenta que había una palabra, para empezar, había una palabra que utilizaban los tibetanos, y seguramente utilizan, que es Quimen. Quimen quiere decir nacido inferior, y sobre todo era aplicada a las mujeres, o sea, todas las mujeres las llamaban Quimen, nacidas inferiores, e incluso a cualquier monje o a cualquier, incluso a cualquier hombre, les estaba prohibido incluso mirarlos por encima de la rodilla, o sea, tenían que ir mirando al suelo prácticamente, no podían mirar a nadie a la cara. Bueno, los hombres, los esclavos, los siervos, porque eran prácticamente eso, pues prácticamente lo mismo, o sea, no tenían derecho a nada, podían ser maltratados, torturados, los podían matar cuando quisieran, eran sus amos y sus dueños, y este gobierno estaba formado por los lamas, o sea, estos eran los lamas, estos eran los que dicen que, bueno, se está cometiendo un genocidio en el Tíbet. Daros cuenta que, por ejemplo, llegaban, o sea, tenían un pequeño ejército para cumplir expresamente los deseos de estos lamas, de estos monasterios que, bueno, había monasterios que incluso tendrían 25, 30, 40 mil siervos, o sea, imaginaros las tierras para cultivar, y todo el beneficio prácticamente era para los monasterios. Además, bueno, había poca gente que no eran siervos, o sea, esclavos, trabajaban las tierras de los monasterios, les daban la mayor parte de las cosechas a los monasterios limpias de polvo y paja, y ellos tenían que hacer todo el trabajo, todas las historias, y quedarse con una pequeña parte, bueno, pues eso, lo justo para no morirse de hambre, para seguir eso produciendo. Curiosamente, nos hablan de genocidio, pero daros cuenta que según distintos estudios y distintos personajes, esto es quizá una farsa. Daros cuenta que cuando se empezó con todo esto de la campaña, de, bueno, por la liberación del Tíbet y demás, un tal Patrick French era el, digamos, el director de esa campaña a nivel mundial, y lo único que hizo, cuando, bueno, cuando tuvo acceso, cuando llegó de verdad allí a los archivos y todo el tema de los papeles y todo lo que había en el Tíbet, pues, bueno, comprobó que todo eso que contaban esos monjes exiliados era una farsa y que todo era un montaje. Evidentemente, había una guerra y había, seguramente, que los que tenían el mayor ejército, pues, habrían hecho más masacre, digamos, que los otros, pero es lo que os cuento siempre. No significa que la versión de uno sea la verdadera y la versión de otro la falsa. Simplemente es una guerra en la que unos de una parte y otros de otra quieren el poder y los que pagan, como siempre, son, pues, bueno, el pueblo. Pero, ya digo que este Patrick French accedió a estos archivos tibetanos y demás y de que comprobó que era toda una falsa, automáticamente dimitió de su puesto, ese puesto de director de la campaña por la liberación del Tíbet y demás. También hay algunos estudios reveladores, incluso algunos, digamos, llevados a cabo por importantes, digamos, periódicos de tirada mundial, periódicos, incluso, bueno, afincados, por ejemplo, en la capital de los Estados Unidos, y en los que dan, digamos, señales de ese genocidio del que nos hablan. En realidad, antes de la llegada de los lamas al Tíbet, la población del Tíbet, según los estudios y según los datos, rondaban los 10 millones de habitantes. Eso fue de que llegaron los lamas al poder, que los instauró, me parece, un emperador, Cuba Ircain, eso hace ya, bueno, siete o ocho siglos. Pero ya os digo que después de eso, después de instalar ese feudalismo, ese feudalismo de los lamas, ese feudalismo basado en la religión, pero que poco tenía que ver lo que predicaban con lo que, bueno, con lo que pasaba en el pueblo. Bueno, presuntamente, cuando, bueno, cuando estos lamas tibetanos pidieron la independencia, allá por el, bueno, por los años 50 del pasado siglo, la población tibetana apenas sobrepasaba los dos millones de habitantes. O sea, ahí sí había un genocidio. Los lamas, durante el mandato libre de los lamas, durante siglos, la población del tibet había bajado de 10 millones a 2, eso durante el mandato de los lamas. Curiosamente, desde que el tibet, digamos, que está, bueno, un poquito más en manos chinas, la población supuestamente ha subido otra vez a 6 millones de personas, eso en los últimos 40 años, después de bajar 8 millones de personas. Por eso digo que esto de los genocidios unos y otros y los datos que quieren exponer, los que siempre nos muestran solo su verdad, hay que ir paso a paso para ver qué es todo esto. Daros cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que también tenían estos señores era que cualquier monje de estos que tendría, que era de la aristocracia, porque luego, bueno, había muchos monjes que eran prácticamente eso, siervos. A unos siervos los tenían para unas cosas, a otros para otras. Pero ya digo que todos estos lamas y... tenían todos estos lamas con poder, toda la aristocracia, todas esas personas que componían quizás el séquito de esas 13.000 personas, que eran la aristocracia, eran la aristocracia que mandaba en el Nepal, o sea, en el Tíber, perdón. Una de las, digamos, virtudes, uno de los poderes que tenían todos estos lamas era poder casarse con todas las mujeres que quisieran. O sea, en realidad, podían acogerse a la poligamia, cosa que no podían hacer, digamos, los demás, incluso los monjes que no pertenecían a la alta aristocracia, se tenían que conformar con que, bueno, tenían siempre solo una mujer para todos los hermanos. O sea, en cualquier familia, hubiese los hermanos que hubiese, simplemente podían tener una mujer para compartir con todos los hermanos. Hay un curioso dato. Cuando, bueno, cuando en los años 30 del pasado siglo, bueno, murió la treceava reencarnación, supuestamente el Dalai Lama que tenemos ahora es la catorceava reencarnación. Pues cuando murió, digamos, la treceava reencarnación, bueno, un tal Lama Retin fue el encargado de regentar, digamos, ese paso desde que murió el treceavo hasta que encontraran a la catorceava, digamos, reencarnación. Curiosamente, este Lama no debía de ser de alta alcurnia, porque, bueno, se oían voces de que compartía la mujer con su hermano. También podemos ver que, llegado un momento, bueno, pues las familias de más alta alcurnia, de, bueno, de la más alta sociedad, de esa aristocracia de los Lamas, pues enseguida empezaron a, bueno, si tenían un crío, pues decían, este es la catorceava reencarnación, sobre todo pertenecientes a la familia del que era la treceava, que supuestamente siempre eran, pues eso, de las más poderosas. Cuando este Lama, ya ha fincado un poquito tiempo en el poder, vio que, bueno, la diferencia entre ser un Lama dirigente, por decirlo de alguna manera, a ser, digamos, un monje corriente, un Lama corriente, pues era muy grande. Entonces, ¿qué hizo? Pues dijo, aquí hay que forjar un plan para que no metan aquí a un niño de alta alcurnia y sea un niño de baja alcurnia al que yo pueda controlar aquí, podamos controlar aquí entre el núcleo que estoy formando, entre unos poquitos, y, bueno, alargar un poquito más nuestro poder y nuestro mandato. De hecho, bueno, contaron una historia de estas, de que se les aparecen en los lagos sagrados y historias de estas, y al final, pues bueno, fueron a parar a una aldea que encaminó, eso sí, un anciano que pertenecía a esa aldea, les dijo que tenía, bueno, lo mismo era su nieto, por ejemplo, les preguntaron que si había por allí un niño mulito, les dijo, bueno, mi nieto se sale. Entonces, ese tío, pues llegaron allí y se presentaron y resulta que era una aldea musulmana. Esa aldea musulmana, bueno, cogieron al niño, empezaron allí a hacerle cuatro historias y los padres, enseguida encantados, dijeron, hombre, este es la catorceava reencarnación, llevároslo, que aquí hemos triunfado. Al parecer, ese niño, ese niño, bueno, no era lo que esperaban de él, ni mucho menos. No quería, bueno, ni estudiar, ni aprender nada de lo que le decían. Sus, bueno, convicciones, aunque era pequeño, con lo que le hubiesen enseñado hasta ese momento sus padres y demás, poco tenía que ver con lo que le estaban, bueno, enseñando esos maestros y esos monjes que estaban al cargo de su educación. Era, bueno, un niño que no tenía nada que ver con eso que decían de que era, bueno, un elegido, un enviado. Con el paso del tiempo, bueno, a fuerza de maza y martillo, como digo, pues aprende todo el mundo. Y más, si te tienen allí, pues eso, venga y venga y venga, pues sabéis que toda esa gente, todos los monjes, estos tibetanos, todos los budistas y tal, la paciencia, al menos, es una de sus grandes virtudes. Entonces, con el paso del tiempo, lograron que ese Lamo Dundup, que era como se llamaba ese niño, pasara a ser el Dalai Lama que hoy conocemos, y ese Tenzin Gyakso, ese Dalai Lama y su eterna sonrisa. Pero ya vemos que quizás ese Dalai Lama al margen de que eso de las reencarnaciones sea verdad, sea mentira, tenga más parte de ficción o tenga menos parte de ficción, que es otro tema aparte de tratar. Evidentemente, la farsa de la elección de este Dalai Lama es evidente. Y por supuesto, los actos que podemos ver, que a continuación voy a exponer algunos, pues quizás dejen más evidente eso, que no todo es, no es oro todo lo que reluce, como ese Buda sonriente que al final dentro guardaba eso, una bomba atómica. A pesar de que, por ejemplo, a los siervos, a los que ya digo, había monasterios que, bueno, los trataban como auténticos, bueno, como animales parlantes, o sea, los siervos eran auténticos animales parlantes para los señores. Claro, el cuento que les contaban siempre, pues prácticamente lo que pasa en cualquier cultura y en cualquier religión. La religión oficial es la que, bueno, adoran siempre, digamos, sobre todo la parte más rica de la sociedad. Porque, claro, al seguir, ellos creen en uno u otro Dios, ya sabéis, y como creen en ese Dios, por eso son bendecidos con esos bienes materiales en esta vida. Y los pobres es que son castigados de una u otra forma a vivir en la pobreza y en la miseria y castigados por los ricos a diario. En esta cultura de los Budas, pues bueno, si lo analizamos un poco, prácticamente es lo mismo. Con esto del karma, en realidad, aunque ya digo, todas estas historias, luego hay que ver cada una, porque ya digo, yo sabéis que me gusta contar las cosas como yo las veo y a mi manera, luego cada uno que saque sus conclusiones. Pero ya digo, con esto del karma, en realidad pasa lo mismo. O sea, todos los que estaban, todos estos Dalai Lama que estaban en el poder con su feudalismo, su tiranía, era porque se lo merecían, porque en vidas pasadas lo habían hecho muy bien y en estas eran premiados. Y todos los pobres que eran esclavizados por ellos, es que eran, bueno, venían de vidas en las que lo habían hecho muy mal. Resulta curioso que a pesar de su seguridad en que ellos lo hacen muy bien y en que están, bueno, recogiendo frutos de vidas pasadas en las que lo hicieron muy bien y en las que evidentemente siempre van a ir a tender a mejorar en futuras vidas. Cuando salieron, bueno, cuando en 1959, ya digo, este Dalai Lama y sus 13.000 seguidores se exiliaron a la India, bueno, pues, al parecer no confiaban mucho ni en su, bueno, en ese bendecimiento que tenían por parte de, bueno, una u otra deidad, bueno, ¿qué queréis que se os diga? No tenían tan seguro que se van a reencarnar porque se ve que temían tanto a la muerte como a perder su poder, a perder su dinero, a perder sus riquezas, que en realidad fue todo lo que se llevaron del Tíbet. O sea, prácticamente todas las riquezas, todo, por ejemplo, todos los metales, el oro, las joyas, todo eso que pertenecía evidentemente a la clase aristócrata salió del Tíbet y lo dejaron en la máxima, digamos, pobreza, al menos, digamos, eso, material. Todo esto es, ya digo, un cúmulo de cosas para ir contando, un cúmulo de ver que no todo es, como os digo, no todo es como reluce. Esto de la riqueza, daros cuenta que, bueno, al contoque en el 56 me parece que fue cuando, en 1956, fue cuando, bueno, esto, la más pidieron la independencia a nivel mundial, cacareado, ya digo, ayudado quizá por esos Estados Unidos que, bueno, quizá no quisieron hacer lo mismo que en Corea y mandar a su ejército. Quizá China era demasiado grande para entrar en un conflicto armado y prefirieron, bueno, esa guerra fría, por decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas que apuntar, porque, por ejemplo, ya digo, de que pidieron la independencia en el 56. Lo primero que hicieron, bueno, al año siguiente, le regalaron a ese Dalai Lama, quizá por eso, por pedir esa independencia, un gran trono macizo de oro. Cosa que, quizá no es una de las virtudes que podrían tener todos estos sabios, iluminados, todos estos maestros, y menos ese elegido o enviado, la ambición por el oro. Curiosamente, este personaje ha recibido distintos premios, como el premio Nobel, como algún premio, digamos, en los Estados Unidos, concedido por el señor Bush, por uno de los Bush. Daros cuenta que con ellos iban siempre increíbles premios en metálico. Además, presuntamente, hay, digamos, desclasificados en los que se muestra que desde el momento en que, bueno, empezó a haber ese tipo de contacto entre el Dalai Lama y, digamos, el, bueno, al menos una parte del gobierno de los Estados Unidos, ya sabéis, a lo mejor esas partes secretas que siempre hay en todos los sitios. Pues, ya digo, cuando recibió distintos premios y demás, antes de todo eso, ya recibía supuestamente de la CIA, digamos, sueldos de 180.000 dólares. Incluso su gobierno exiliado, digamos, en la India, recibía también una gran cantidad de dinero a cargo de esas entidades, la CIA y demás. También hay que ver que todo esto, al margen de que quizás esos votos de pobreza que es lo que en realidad la mayoría de la gente tiene, digamos, en mente de que ve a, bueno, a este tipo de personajes, a este tipo de monjes, a este tipo de culturas, el voto de la pobreza, ya saben, ya digo que supuestamente es lo que podíamos encontrar en, bueno, en el aire que dan estos personajes. O sea, lo ves al Dalai Lama y en primer lugar lo ves con esa salla y dices, bueno, ese hombre no lleva ni joyas ni lleva nada, pero, bueno, ya digo que aparte de todos estos sueldos, supuestamente sus dos hermanos, dos de sus hermanos al menos, no sé si tenga más, pero supuestamente dos de sus hermanos, uno está a cargo de numerosos negocios multimillonarios que tiene el Dalai Lama y también el otro está, bueno, quizás al cargo de esa campaña de liberación del Tíbet. O sea, todo es un cúmulo de que cada uno defiende lo suyo sin importarle nada al pueblo. Los pueblos no les interesa nada a los dirigentes, les interesa ser eso, los dirigentes, los poderosos, los que tienen el poder. Pueden cometer un genocidio y, bueno, señalar al otro como que es el que lo ha cometido. Bueno, ya os digo que no me creo nada de ninguno nunca. Siempre procuro mirar datos de todas las cosas y cuadrar. Ya digo que este personaje que también, bueno, expone la paz y la no violencia en el mundo. Curiosamente, tras recibir de manos del señor Bush uno de sus premios, bueno, salió también en defensa de que, bueno, todas las acciones que estaba cometiendo contra el terrorismo, contra Irak, contra todos estos países que han invadido a base de mentiras, pues, este Dalai Lama evidentemente estaba a favor de ese que lo había premiado a él. Decía que, bueno, esas invasiones tenían su parte buena. ¿Qué queréis que os diga? Este personaje, por ejemplo, era amigo también de Shoko Asahara, ese, bueno, ese dirigente de esa secta, recordad, lo del gasarín en el metro de Tokio, donde murieron varias personas, donde hubo distintos, digamos, acontecimientos, distintos actos terroristas, por decirlo de alguna manera, bueno, promovidos por aquel personaje que, bueno, al final acabó en la horca. Pero ya digo, ese personaje incluso hizo una donación al Dalai Lama con el que salió, bueno, defendiendo sus ideas también, este Dalai Lama y poniéndose del lado de este personaje porque, bueno, le dio también una gran cantidad de dinero, también me parece que le donó un millón de dólares, o sea, es un poco como, bueno, poner la cara de que no quiero nada, que todo sea de todo el mundo, paz y amor, pero darme, darme y darme. Y eso creo que no es lo que, bueno, podríamos esperar de ese enviado, ese iluminado, ese Dalai Lama y sus múltiples reencarnaciones. Este personaje no solo se ha puesto del lado de esos, daros cuenta que personajes como Pinochet, bueno, un tal Miguel Serrano, también otro chileno, otro genocida chileno, un personaje que al igual que, por ejemplo, otros personajes de corte nazi, porque pertenecían a esos nazis, como Bruno Beger, o sea, personajes que han estado al lado de ese Dalai Lama, que han hecho diferentes, bueno, amistades por diferentes cosas y que, bueno, poco tienen que ver con lo que supuestamente extiende de mensaje este Dalai Lama y todos sus seguidores. Quizá ver, como siempre os digo, la historia, los monumentos y todo lo que hay, bueno, en el mundo, nos empieza a mostrar un poco el camino de las cosas. Daros cuenta que, por ejemplo, todos estos nazis y su esvástica y que, aunque, bueno, lleva una orientación y en otros dibujos aparece con otra, simplemente se trata, como siempre os digo, de la noche y el día, de arriba y abajo, de la luz y la oscuridad. La esvástica para la derecha o la esvástica para la izquierda, la esvástica de los nazis y la esvástica que, bueno, llevaban los budas también en su pecho. Todo es un cúmulo de casualidades, todo es un cúmulo de datos por analizar y, como siempre os digo, que hoy ya hemos echado un ratillo y hemos visto que, bueno, no es oro todo lo que reluce, que si bien los mensajes que hay desde la antigüedad están para, quizá, escucharlos, analizarlos y seguirlos, porque nos alumbraban sobre algo que suele pasar al humano. Quizá ese diablo que yo llamo poder es el que tiene la culpa. Y esos muchachos que os digo siempre que hemos echado un ratillo y ya iremos viendo todas estas historias que os he contado, ¿qué queréis que os diga? Eso, otro día. Venga, somos uno, soy otro. ¡Gracias!